Llevamos a cabo esta actividad. No, pues ya, los ojos la regaron. El gobierno de Novo Laredo, que preside la licenciada Carmenina Canturrosas, les da la más cordial bienvenida. Y es este gobierno el que ha permitido que renazca este festival emblemático, en este lugar emblemático, como es el Panteón Municipal Antiguo, que alberga muchísima historia. Hoy, día 2 de noviembre, celebramos un día más a nuestros santos difuntos, el Día de Muertos. Y lo celebramos con esta fiesta, con este Festival Internacional de la Catrina. Y hoy concluimos y concluiremos con una programación de primer nivel. Estarán con nosotros tres cantautoras latinoamericanas, una de ellas es Kathy James, originaria de Irlanda, la otra es Rocío Peña, originaria de Chile, y la otra es Luz María Cardenal, quien proviene de México. Entonces, ellas nos van a ofrecer su talento, sus propuestas artísticas, esta noche, desde las 7 hasta las 10 de la noche, en esta gran fiesta, en este gran Festival Internacional de la Catrina, que por tercer año consecutivo llevamos a cabo. Y gracias por estar aquí, porque ustedes también son los que le dan vida a estas actividades que el gobierno de Nuevo Laredo ofrece para todos y todas ustedes. Estas actividades que fortalecen nuestra identidad, que fortalecen nuestra cultura, nuestras tradiciones, que nos permiten fortalecer también nuestro sentido de pertenencia, como noristenses también. Y bueno, muchísimas gracias por su asistencia, por estar aquí, y los invitamos a que disfruten este gran espectáculo y este gran concierto de estas tres grandes cantautoras. Muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Un aplauso para nuestros artistas que tienen que empezar este escenario. Gracias a todos y a todas ustedes. Tienen asiento por todas. Gracias.